...vía Skype a Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, para hablar sobre esta aprobación del anteproyecto de reglamento para la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿a usted qué le ha parecido esa decisión? Por ejemplo, Gino Costa estuvo en contra y él cuestionó la rapidez que había tomado esa comisión cuando se debió consultar a los expertos. Hay que separar el interés político del interés técnico-jurídico. En este caso, políticamente, hay personas que, de una manera legítima, entienden que la elección la debe efectuar el próximo Congreso. Entonces, lo que pueden realizar es explayarse en requisitos, en votaciones, artículo por artículo, pedir opiniones a instituciones, etc. Y eso es parte de la labor parlamentaria, cuando uno se opone a que continúe un proyecto. Los que abonan a la tesis de que este Congreso sea el que debe elegir, se anotan a la literalidad del mandato constitucional. Sí, efectivamente, este Congreso tiene la potestad de elegir a los nuevos magistrados y hacer prácticamente un nuevo Tribunal Constitucional. Ahora, en realidad, un Tribunal Constitucional, teóricamente, debería no responder al Congreso que lo ha elegido, de forma, no solamente moral, sino de forma funcional. Por ejemplo, lo ideal sería que este Congreso gozara de una gran legitimidad y pudiera elegir al nuevo Tribunal, porque el nuevo Tribunal, en realidad, va a funcionar en los próximos cinco años con el Congreso que se ha elegido el próximo año. Claro, va a trabajar con el próximo Congreso, pero yo quiero preguntarle sobre todo que, salvo Augusto Ferrero Costa, quien todavía su mandato no ha vencido, el resto sí. ¿Usted cree que se puede hacer por partes, de repente, elegir a uno o dos? ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que tener un nuevo miembro del Tribunal? Políticamente, lo ideal es ganar un consenso. En realidad, nadie tiene toda la razón. Todos tienen argumentos que valen, que tienen validez. Lo importante sería elegir a tres miembros ahora y tres miembros el próximo año. Eso sería el acuerdo político racional, que si tuviéramos una élite política, se podría tomar en cuestión de horas. Tres magistrados ahora, pero teniendo en cuenta que un magistrado del Tribunal Constitucional no es, en cuanto al perfil que se requiere, no es exactamente un juez ni un fiscal de carrera. Un magistrado del Tribunal Constitucional representa a grandes corrientes de opinión, porque va a leer la Constitución y nos va a decir a todos nosotros cómo debe leerse la Constitución. Y la Constitución es política y es jurídica al mismo tiempo. Por tanto, más allá de que importe que el nuevo magistrado sepa los requisitos para presentar un amparo contra resolución judicial, más importante que eso es encontrar a un magistrado ponderado, moderado, que pueda tener un talante político que aporte al nuevo tribunal en lugar de que le reste. Claro, y además el nuevo tribunal tendrá que ver, porque ya próximamente en dos meses se tiene que ver la medida presentada por el Ejecutivo y definir, yo creo, que podría ser ahora el tema de la vacancia presidencial, las condiciones, lo de la incapacidad moral. Pero eso en realidad ya ha perdido importancia, porque felizmente se rechazó la cautelar y felizmente el Congreso no tuvo los votos suficientes, porque obviamente los hechos no eran de una gravedad significativa que exija una medida tan grave como despedir al presidente con esa causal de vacancia que está reservada por la Constitución para hechos gravísimos, ¿no es cierto? Pero lo que llama la atención es la rapidez, porque al final para elegir a un magistrado idóneo, plural, que sepa también de Constitución, yo me imagino que tomar un tiempo también para poder elegir a un buen candidato, ¿no? Pero la aparente rapidez que estamos viendo es en aprobar su reglamento, o sea, y hasta el momento se ha aprobado un anteproyecto de reglamento. Felizmente se ha quitado el examen de conocimientos. Claro. Obviamente que es una cortapisa, es un dique para que ningún abogado o abogada de cierto prestigio se arriesgue a un examen de conocimientos que, como ya hemos visto con el CNM, puede salir en primer lugar una persona que no tenga otro tipo de cualidades personales. Claro. El ser muy estudioso o al aprobar el examen de conocimientos en primer o segundo lugar puede significar que esa persona está invirtiendo, entre comillas, tiempo, dejando su labor habitual para luego resarcirse económicamente por esa inversión. Entonces, lo que nosotros queremos es gente normal, gente como dice la Constitución inglesa, no escrita, gente de bien. Y si sabe de derecho, mejor aún. Así es. Pero lo principal es que represente, primero, que sea, que no tenga ataduras, que no haya sido condenado, que no haya sido en materia de problemas familiares, personales, de trascendencia, y que con su talante, porque nadie es apolítico, no hay independientes, en el Tribunal Constitucional menos, con su talante contribuya a lograr un equilibrio. ¿A quién me refiero? Así es, doctor. Que haya moderados, que haya gente moderada, liberales y conservadores, progresistas y menos progresistas, que sea plural. Claro, poco, pero tal. No aspiremos, así es, no aspiremos a gente apolítica, porque no existe. Así es, muchísimas gracias. Fue muy claro el doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional que estuvo con nosotros esa tarde. Gracias. Muchas gracias.